... Presenta Chacrala Anita. Se conocieron más novedades respecto al accidente fatal ocurrido en la zona de Manantiales y nos informa Gustavo Descalzi. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo le va, Rosario? ¿Cómo le va, Miguel? Bien, la discusión se puso entre los abogados defensores del señor Nicolás Roca y la Fiscalía entre algo que es una diferencia técnica que podría cambiar la historia. Lo primero, ¿el dolo o la culpa? Quiero poner el énfasis en esto porque en las últimas horas tiene prisión preventiva. La jueza Guzmán decretó prisión preventiva por 45 días y es el tiempo que tiene Fiscalía para presentar las pruebas y ahí poder buscar el proceso. Quiero que compartamos las palabras que nos dio a nosotros el doctor Durán, el doctor Don Ángelo, defensores del señor Nicolás Roca a propósito de esto. Entiendo que la formalización en nuestro país tiene un estándar muy bajo en lo que son los elementos objetivos que la sede que el juzgado pide para que se formalice, valga la redundancia. Entonces, si bien puedo entender que el relato de los hechos manifestados por el fiscal no fue del todo objetivo, ese estándar es tan bajo que entendemos que la jueza resuelve, por lo menos conforme a derecho, a pesar de que no nos guste, por eso es que se decidió no apelar la formalización. Sí, no estamos de acuerdo con los 45 días de prisión preventiva, que entendemos que no solo son excesivos, pese a que la gente puede decir, pero 45 días no es nada. En la vida de Nicolás es un montón, en la vida de un primario absoluto es un montón. Y más como dijimos en la audiencia, Gustavo, es difícil incluso permitir que se dé una situación así con todas las medidas alternativas que dispone la justicia para que esto no suceda. El peligro de fuga, pero ese peligro podía neutralizarse con una medida menos gravosa que la prisión, sino, por ejemplo, una prisión domiciliaria con tobillera, dispositivo electrónico, digamos, y de esa forma podríamos haber evitado esta prisión preventiva. Nuestro cliente no invadió la senda contraria, por el contrario, quien lamentablemente desencadenó este suceso fue la conductora fallecida del Forcá. Y bueno, nosotros vamos a probar eso. Bien, a propósito de esto, y en discordancia de lo que decía el doctor Don Ángelo sobre quién invadió la senda, quiero que escuchemos al doctor Barrera hablando sobre este tema y hablando sobre la formalización que tuvo en estas últimas horas. Si lo tiene ahí, por favor, póngalo, señor director. Creo que la resolución es justa. Es justa porque la prisión, en este caso, es preventiva, porque es para asegurar la comparecencia de la persona al juicio y, por lo tanto, 45 días entendemos que es un plazo prudencial para la fiscalía seguir avanzando en la investigación y luego plantear o bien la apertura a juicio, es decir, con una condena, una solicitud de condena, o bien un juicio abreviado o un acuerdo reparatorio. Bien claro el doctor Barrera, mi querida Rosario. Para ahora, si le parece, vamos a la palabra del papá del señor Roca, el señor que dio declaraciones y que tuvo una participación muy emocional, muy emocional a propósito de la tipificación que se le hizo al hijo de esta prisión preventiva. Si lo compartimos y después lo podemos conversar. Entiendo el dolor de las familias, de las chicas fallecidas, lo entiendo, lo siento en el alma, porque es así. O sea, si uno pierde un hijo, digo, es así de las chicas que están heridas, de todo lo que fue esta tremenda tragedia. Lo entiendo perfectamente y fue el concepto de Nico, desde el primer momento, tener mucho respeto. De hecho, jamás hablamos, jamás dijimos nada, escuchamos mentiras de cosas que se dijeron. Se usó, por ejemplo, lo de la morfina como si fuese una droga que Nicolás consume. La morfina se la aplicaron en la clínica cuando llegó con la vejiga destrozada. Nada dijimos, nada, porque él nos pidió de no hacer ningún tipo de comentario que entorpezca nada y encima por respeto a toda la familia de las víctimas. Eso para nosotros es un principio. Cortito tenía ahí mi querida Rosario, la palabra de Miguel Roca, papá de Nicolás, que ha sido, digamos, ha sido decretada la prisión preventiva. Y en resumen, la discusión estará sobre la pericia técnica que tiene que ver con quién invadió la senda, porque sobre los otros temas no hay discusión. También venía con alcohol en sangre, venía con drogas en sangre y también tuvo, a propósito de lo que habíamos hablado con los otros profesionales, una actitud que algunos pueden considerar una actitud con total desprecio por la vida del otro o, quién sabe, en este caso, el señor Roca tendrá alguna otra explicación al tener una actitud que se ha considerado temeraria. Tenemos entonces foja 1, día 1, 45 días, hasta el último día de marzo, que ahí tiene tiempo la Fiscalía para presentar todas las pruebas y pedirle a la doctora Guzmán que se decrete. En principio, sobrevuela por ahí, una idea de 8 años de prisión.